De esta forma quedó el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos de un ataque a balas registrado en Puerto Viejo. En un video de cámaras de seguridad se aprecia el momento en el que el carro impacta con una motocicleta del grupo de operaciones motorizados GOM. Estos delincuentes, porque no hay otra palabra más, atentan contra la integridad de un compañero y proceden a chocarle. Lastimosamente nuestro compañero en este momento está en el hospital, está con pronóstico reservado, hay que verificarle el estado. Esto aparentemente tiene una fractura expuesta en su fémur derecho. Según la información policial, el conductor de un camión recibió los impactos de bala por uno de estos sujetos, que luego de dispararlo huyeron del lugar. El herido fue auxiliado por los bomberos y agentes policiales. Ellos vinieron efectivamente a cometer este trabajo, este asesinato, en contra de la que el día de hoy está jugándose la vida aquí en la ciudad de Puerto Viejo, en una casa de salud. La policía acordonó el área donde ocurrió el accidente para que el personal de criminalística fijara las evidencias encontradas dentro del vehículo. Tenemos hasta el momento como evidencia un arma de fuego, una pistola Glock calibre 9 milímetros y estamos todavía en el procedimiento. Eso es lo que le podemos dar hasta el momento de información. Además, la policía indicó que el automóvil estaba reportado como robado. Según las investigaciones policiales, los sospechosos tenían cuatro días en Puerto Viejo. Todos ellos fueron llevados al comando de la Policía Nacional junto a las evidencias para ser entregados a órdenes de las autoridades competentes.